El padre de un menor quien falleció luego de ser atropellado en accidente de tránsito en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís se presentó este martes ante la Fiscalía de Duarte para querellarse contra el responsable del hecho. Justicia yo pido porque me mató mi hijo que apenas había cumplido 17 años el día 5 de este mes. Me lo mató por andar embriagado, borracho, un tipo imprudente. Solamente yo sé el dolor que yo tengo dentro de mí. ¿Qué te dicen más o menos cómo sucedió ese accidente? Yo estaba afuera. Yo lo único que te puedo decir es que me llamaron, me dijeron que el niño mío estaba grave, que tenía que llegar. Claro, mi presencia, claro que sí. ¿La presencia quiere usted hacer justicia? O para que se haga justicia, que no quede como un accidente de tránsito porque andaba borracho. Porque yo no voy a hablar de nada más, solamente justicia yo quiero. ¿Chocó para el persona? Sí, chocó una prima que andaba con él y otra amiguita de ella. No sé cómo están porque, imagínate. ¿Qué te puedo decir? Hasta ahora que yo sé, supuestamente está detenido. Y yo vine a formar la querella formalmente. Recordamos que el joven Gregory Camilo Hernández fue atropellado por una camioneta en la avenida Libertad, esquina mella, de esta localidad. El fallecido conducía una pasola junto a otra persona que resultó herido al momento de ser impactado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.